La Municipalidad de Patsum participó, junto con otro alcalde de aquí de Guatemala, creo que era de Villanueva, en una reunión que la OEA, la Organización de Estados Americanos, convocó en Venezuela para 22 municipios de 11 países. En ese momento la OEA comenzaba con este programa MUNED, Municipios Eficientes y Transparentes, en el cual era una prueba piloto en estos 11 países para ver un poco el desarrollo que tenían y luego implementarlo en toda la región. En ese momento, después de la participación de Patsum, lo que se apoyó al municipio fue, pues por una estrategia de gobierno electrónico pequeña, se fortaleció al equipo municipal que había aquí en ese momento y se dio asesoría constante, asesoría la cual ha durado hasta todavía actualmente donde estamos trabajando con la OEA. En el año 2007 nos contrata José Nicolás, José que nos ha acompañado antes y a mí, para fortalecer este programa. En el año 2008 implementamos lo que era la modernización de la municipalidad, entonces pusimos internet en toda la municipalidad que no había, se compraron algunas computadoras nuevas, fue cuando empezamos también con el portal web www.patsum.gov.gt, que luego vamos a ver algunas cosas. En el año 2009, con todo lo que fuimos aprendiendo y formándonos en gobierno electrónico, pues abrimos nuestro primer canal de videos en YouTube, que luego también os mostraremos, y abrimos también un canal de fotografías en Picasa. En el año 2010 la municipalidad entró a formar parte de la Comisión de Información Informática de la SENACID, la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología. El ser miembro de esa comisión nos permitió contactar con un montón de organizaciones de Guatemala, públicas, privadas, universidades, que estaban haciendo cosas sobre la tecnología, de las cuales aprendimos bastante. A raíz de eso también, y de unas donaciones que tuvimos de computadoras, montamos este centro comunitario digital, este es un centro de computación, un telecentro abierto para toda la población, no veréis algunos datos. De ahí luego ya también se consolidó el equipo de trabajo, entonces ya no estaba solamente José o yo como asesor, sino que ya pues un concejal empezó a formar parte en redacciones públicas, y ya fuimos teniendo una estructura mucho más sólida para que este fuera un programa estable, no de toda la municipalidad.